No, Israel, eres mi salvador, de este mundo lleno de maldad. Mi pastor, mi señor, eres tú, y tú eres siempre, mi senda de luz. Invitamos nuevamente a todos los hermanos ya a compartir y a ser partícipes de esta gran revolución virtual. Oh, Israel, eres mi salvador, de este mundo lleno de maldad. Oh, Israel, eres mi salvador, de este mundo lleno de maldad. Mi pastor, mi señor, eres tú, y tú eres siempre, mi senda de luz. Mi pastor, mi signo, eres tú, tú eres siempre, mi senda de luz. Esa luz de verdad y de vida, vida eterna donde yo estaré, para andar. Santidad para andar, santidad para andar, santidad para andar, santidad. Y esa luz de verdad y de vida, y de vida eterna donde yo estaré, para así andar en santidad. Porque mi pastor, mi pastor, eres tú, y tú eres siempre, mi senda de luz. Saludamos a nuestra hermana Rosa San Fernando Rojas. En breve, conozco, continuaremos con esa rica virtual. Aleluya, aleluya, señor. Aleluya, aleluya, señor. Señor, te adoramos a ti, mi senda de luz. Eres puente de luz. Eres siempre, mi senda de luz. Eres puente de luz. Eres siempre, mi senda de luz. Esa luz de verdad y de vida, vida eterna donde estaré Para andar en santidad, para andar en santidad Para andar en santidad, para andar en santidad Esa sierra animada desde la ciudad de Trujillo El grupo musical, el rey celestial Rictos espirituales, para la victoria de Dios Se lo damos a nuestra hermana Silvia Niestra Rodríguez Desde Corbettino, un saludo muy especial para nuestra hermana Maximiliano Rodríguez Rodríguez Un saludo muy especial para nuestra hermana Silvia Niestra Rodríguez Y al grupo de banderetistas hijas de Silvia Bienvenido a mi hermana Silvia Niestra Rodríguez Fuerte las palmas virtuales, hermanos y hermanas Fuerte las palmas virtuales y los corazones Y los corazones virtuales Claro que sí